Semana de dolor, mi vida, atraía mi suerte Y siento sola en tu marido, solamente en tu semana Semana de dolor, mi vida Semana de dolor, mi vida, no es nada que suerte Que Dios te vaya a pagar en las casas, cariño Semana de dolor, mi vida, no es nada que suerte Y siento sola en tu momento, momento que mata Que mata de dolor, mi vida, atraía mi suerte Y siento sola en tu momento, momento que mata Que mata de dolor, mi vida Y no baila hoy A los lados del río Donde no te bailo a ver Mi grande bailadora Y no baila hoy 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 Porque es triste, y tú no sabes lo que es amar. Ahora me tiembla, porque es triste, y tú no sabes lo que es amar. Donde querido yo te amado, tú no has sabido con el poder. Donde querido yo te amado, tú no has sabido con el poder. Donde querido yo te amado, tú no has sabido con el poder. Yo te amado, tú no has sabido con el poder. ¿Por qué tú me querías ir a llorar a tu mujer? ¿Por qué tú me querías ir a llorar a tu mujer? ¡Oye, el grito! ¡Déjate ver! ¡El corazón de la vida de monje! ¡Así! ¡Oye, el grito! ¡Bailándome con los fríos! ¡Ay, qué sé que estoy! ¡Bailándome con los fríos! ¡Ay, qué sé que estoy! ¡Aquí me pones la vida de monje! ¡Y me pones la vida de monje! ¡Ay, qué sé que mañana voy a empezar! ¡Ay, qué sé que yo voy a empezar! ¡Ay, qué sé que mañana voy a empezar! ¡Aquí me pones la vida de monje! Ese licor y de color se anunció a tus nombres, quisieras brindarte, pero más te recuerdo. Ese licor y de color se anunció a tus nombres, quisieras brindarte, pero más te recuerdo. Ese licor y de color se anunció a tus nombres, quisieras brindarte, pero más te recuerdo. Ese licor y de color se anunció a tus nombres, quisieras brindarte, pero más te recuerdo.